Paroles de lucero Paroles de lucero Paroles de lucero La Wacherna, la Wacherna, la Wacherna, la Wacherna Y si quieres saber lo que es Wacherna, con barras de carnaval La Wacherna, la Wacherna, la Wacherna en carnaval Y me tiro por aquí, me tiro por allí La Wacherna, la Wacherna, señores Espero que caas La huacheta, la huacheta, la huacheta me encanta